Mi nombre es Jimmy Torres, soy trabajador operador de la empresa, estamos aquí nosotros los trabajadores de la Chery, tejería, postrados fuera de la planta apoyando a 7 compañeros que fueron despedidos el 4 del mes pasado. Estuvimos desde el 4 del mes pasado hasta el 3 de este mes en este paro, llegamos a una mesa de diálogo donde en esa mesa de diálogo no se llegó a ningún acuerdo, el patrono lo que hizo fue patearnos, tratarnos mal, no nos quieren reenganchar los 7 compañeros, pasan por sobre las leyes. Hoy en día estamos en una protesta pacífica y la empresa nos ha mandado a la Guardia Nacional, el cuerpo de antisecuestro, como que si nosotros fuéramos delincuentes, nosotros no somos ningunos delincuentes, nosotros somos trabajadores que estamos luchando por nuestros compañeros. Hasta el 4 del mes pasado estuvimos produciendo de 60 a 80 vehículos diarios, estamos en una producción prácticamente del 90 y del 100%. Nosotros siempre nos comprometimos con la empresa y la empresa nunca tuvo compromiso contra los trabajadores, por eso es que decimos que la empresa no quiere nada con la clase obrera. Presumimos que hay mafias infiltradas en esta empresa, igual el alcalde de Santos Michelena que hacen negocios aparte con estos vehículos, ya que tenemos patios abarrotados de vehículos y también tenemos acaparamiento de estos vehículos aquí dentro de la empresa, que hay vehículos hasta el 2011 acaparados y los sacan a precios nuevos, eso no es justo tampoco. Mi nombre es Julián Benítez, yo soy delegado de prevención, fui despedido injustificadamente, están violando nuestros derechos humanos y laborales, el gerente Alfredo Urán lo acuso a él con base y con pruebas, donde él ha tenido una práctica antisindical desde el 2012 amarentando a los trabajadores con fuentes de bandas electivas fuera de aquí que vienen del estado Carabobo y han venido a meterle presión a los trabajadores aquí para que no monte el sindicato. Nosotros trabajamos en una ensambladora de vehículos, nosotros no hacemos papelillo ni anime, nosotros debemos de gozar de unos buenos beneficios porque tenemos una alta producción, le tenemos una alta producción al estado. Mi nombre es César Enrique Rangel y estoy aquí haciendo esta denuncia, donde la persona Eglés Sánchez, vicepresidenta de la Central Obrera Nacional y candidata a diputada, vino para acá a esta empresa cuando nosotros estábamos parados hace una semana, nos ofreció Valle y Castillo, nosotros le dimos una serie de pruebas donde se evidenciaba toda la corrupción, todo el lavado de dólares. Aquí sabemos que es una empresa de dólares que recibe dólares preferenciales, sin embargo, ella dijo que le iba a hacer pública todas esas denuncias que nosotros le hicimos llegar, sin embargo, todo se quedó callado y vendió a toda la masa trabajadora, a toda la masa obrera, por un simple capricho o por un simple negocio que desconocemos. Estos uniformes son traídos del exterior, ¿verdad? Y como yo me pregunto como revolucionario y digamos que apoyo al gobierno, si es una empresa del estado, voy a traer uniformes del exterior, habiendo tantas cooperativas desempleadas, tantas industrias textiles paradas, que no le damos ese trabajo, pero que es la adquisición de uniformes para nuestros trabajadores aquí en la empresa Corporación Automotriz. No obstante, también le hago un llamado a los organismos del estado, porque el ciudadano vicepresidente, el viceministro Merri Fernández, también nos hizo algunas cotaciones, que él no estaba dispuesto a calarse más alboroto dentro de la empresa, que estaba dispuesto a votarnos a todos. Incluso nos dijo que nosotros no nos íbamos a legalizar ningún sindicato, porque nosotros somos el estado y él no se va a meter en lío con Diosdado Cabello. Pienso que yo digo algo, eso está en la constitución bolivariana, hermano. Es un derecho irrenunciable que tenemos nosotros los trabajadores a sindicalizarnos y para pelear por nuestros derechos. Y es injusto que este viceministro, conjuntamente con las mafias oligarcas del país, nos cesen y nos cierren ese derecho constitucional. ¡Gracias!